Bueno, va a ser Fidelum, un poema de Gil de Vierma, cortito, pero realmente a partes iguales de triste y bello, quizás sea de los poemas más tristes que se puedan escuchar, pero la verdad es que la belleza en este caso va unida a esa tristeza inmensa que tiene el poema, con esos versos tan tremendos, envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Que la vida iba en serio, uno no empieza a comprender más tarde, Como todos los jóvenes Yo iba a llevarme la vida por delante Dejar huella querida Y marchar mientras aplausos Envejecer, morir, serán tan solo las dimensiones de azul. Pero, pero ha pasado el tiempo Y las verdades sagradas que asomar, envejecer, morir, es el único argumento de la obra. ¡Bravo! ¡Bravo!